y faltar una de ellas usted estaba en el frío usted estaba dando una escuela dominicana y poniéndote unos chistes en la mente preparando tú no naciste así por así usted nació preparado ¿por qué tú crees que tú has sobrevivido a ti? ¿por qué tú crees que tú has sobrevivido a la muerte? ¿por qué te apagás de los demonios? ni las enfermedades ni las franjas que te han hecho han podido contigo tú no eres cualquier cosa hay un libro con mi nombre con todas las estrellas con todas las glorias que te dio más que te digo mientras yo me daba fuerte en el vientre de mi mamá mientras mi mamá se ceían nunca se mueven negritos veces es que yo estaba bailando un merengue me estaba bailando la gloria a Dios si usted no me cree María le pasa por el levo a Rezabel y Juan sintió la presencia de alguien que no había nacido y Dios se remontió y dice Rezabel ¿quien quiere? ¿quién quiere? los деньги acá cuando tú me pasas por el levo 2018 te v night estás asistiendo ya estás asistiendo ¡ah! Tú eres un triunfador Tú eres un triunfador quéodas camt tú no puedes hacer nada can not do anything you are the only other glory and what god has done is hitting me touch the person next to you and tell him the time is finished to be in the world today god ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Porque tú eres! ¡Porque darte tú! ¡Porque darte tú! ¡Porque darte tú!